Muy buenas gente, este es un vídeo curioso, vengo a desmontar la gran mentira de que Smite es un juego de arreneros donde el modo de juego de arena es el que más se juega, y no, es que no es ni el segundo más jugado actualmente quédate en el vídeo, dale like, suscríbete y vas a flipar porque vas a ver como todo esto ha sido una gran mentira que se ha dicho durante años, que incluso yo he dicho, pero gente, hemos sido engañados Todos estos datos vienen de un creador de contenido que ha tenido acceso a data de Hyres, porque me parece que ahora él trabaja con ellos y ha publicado ciertas cosas en su Twitter, el creador se llama Innocent Rabbit, así que todo el mérito para él y postea cosas muy interesantes en Smite, como os digo, en Twitter, por si queréis seguir El tema es que ha publicado esta gráfica que estáis viendo en pantalla hace unos días, y me ha dejado perplejo En ella vemos que modos de juego se juegan en Smite entre un número de jugadores activos, que seguramente no sea el número de partidas ya que entre que acaba una Conquest se puede jugar dos Arenas a veces El tema es que esto nos dice perfectamente cuál es el modo de juego más jugado entre la Player Base Nos vamos a fijar en las rayas amarillas, que son las Conquest, y la azul, que son las Arenas Como vemos, empezamos altísimo en Conquest porque era la beta, y honestamente ni me acuerdo pero es posible que ni hubiera Arenas en aquel tiempo, así que es normal este inicio Como vemos, va bajando según van saliendo los otros modos de juego y Arena toma el control a partir concretamente de finales de Season 2 e inicios de Season 3 donde el juego se vuelve más o menos popular, por así decirlo, y sale en consolas No creo que a nadie se moleste por decir algo que es obvio, como que normalmente la Player Base de consola, y más concretamente en aquellos años, pues es un poquito más casual que la de PC Y esto no lo digo en plan negativo, creo que simplemente la unión de jugadores novatos que entraron con la entrada a consola ha hecho que mucha gente buscara modos de juego más simples que Conquista y de más fácil acceso para ir aprendiendo a jugar, aprendiendo a los dioses y todo eso Antes, por así decirlo, antes de la entrada en consola, el juego era en PC y era un poquito más de nicho Además, esto unido al primer meta de Invades en la Season 3, y que Season 3 y Season 4 fueron terribles Season de Conquest Pues todo esto hace que modos de juego casual se impulsaran sobre la Conquest tradicional Cosa que se mantuvo hasta más o menos un poco antes de la pandemia Y esta es la razón por la cual muchos, yo incluido, hemos dicho que en Smile se jugaba principalmente a arenas más que otra cosa, porque primero, no teníamos acceso a estos datos y lo que decían los de Pelopers en aquellos años era eso Por eso está claro que eso ha ido cambiando con la pandemia Lo que nos ha pasado a los creadores de contenido es que no pensamos, o no hemos pensado que se hubiera vuelto a cambiar y que simplemente eso que nos decían allá por 2017, 2018, 2019, pues seguía siendo un estándar a día de hoy Pero no Y en dicha pandemia la gente empieza a tener más tiempo Además, hay un repunte de jugadores viejos y los mapas a partir de la Season 8 mejoran muchísimo en Conquest Y sobre todo, la gente ya ha aprendido a jugar y es posible que el cuerpo le pidiese un aumento en el reto pasándose de modos de juego casual a Conquest Además de la crecida de contenido en la plataforma morada que servía como tutorial o iniciación en Conquest a toda esa gente que no la había probado todavía Y la gráfica no miente Tras la Season 3 y Season 4 que fueron las peores de Smite, sin duda llega el nuevo mapa de la Season 5 y la gente se engancha a la Conquest Y de ahí la tendencia se dispara hacia arriba como podéis ver en la gráfica Y eso quiere decir que en Smite se juega más a Conquest que a los modos de juego mata-mata o casual No, como podéis ver, la Conquest representa el 40% de los jugadores activos Mientras que el otro 60%, que es la gran parte, juega al resto de modos de juego, pero combinados Es decir, que Conquest es el modo de juego más popular pero sigue habiendo más jugadores jugando a los otros modos de juego conjuntamente Por cierto, de Ranked no hay datos pero hace poco dijeron cuando presentaron a Smite 2 que ni el 10% de los jugadores jugaban Ranked Cosa que entiendo realmente bien que hacen ese 90% restante Pero como no hay gráficas, pues no me lo invento Aunque asumo que cuando dicen Conquest, las Ranked están incluidas como las Ranked Juice en las partidas de Juice en este tipo de gráficas Y otro de los problemas de decir durante años que Arena era el modo de juego más popular era que la data que se conocía era estimada en partidas totales jugadas Pero claro, si pones un modo de juego que dura 20 minutos las partidas en comparación a otro que puede durar 40 pues te salen unos datos un poco engañosos Según el creador del post, para estos datos se ha fijado en cuántos jugadores en línea están jugando en cada modo de juego en un momento dado y también se ha fijado en la player base de jugadores activos en su modo de juego más jugado por mes teniendo en cuenta el tiempo de cola y la duración de las partidas Vale, Conquest es entonces, sin lugar a dudas el modo de juego más popular de la historia de Smite salvo un par de años Eso quiere decir que la gente que solo juega Conquest para nada, de hecho la tendencia es a la baja Si observamos de nuevo la gráfica de los jugadores de Conquest versus el resto de modos de juego veremos que entre 2020 y 2021 se llegó casi a un 50% de Conquest sobre los otros modos de juego juntos que supongo que sería el confinamiento porque ayudó a eso de que la gente tenía más tiempo jugar partidas más largas y más necesidad de reto, como os digo Pero conforme la vida volvió un poquito a la normalidad la gente tuvo menos tiempo para jugar y eso se nota en la gráfica Y además, estoy seguro de que bajaron los jugadores hasta la actualidad haciendo que muchos old school, que solo juegan Conquest, se fueran mientras que los nuevos aún tienen esa sensación de novedad en Smite y les vale con unas arenillas Como veis, la tendencia es cada vez a que más gente juega los otros modos de juego no Conquest en vez de Conquest Pese a que Conquest sea con diferencia repito por tercera vez el modo de juego más jugado de Smite Y todo esto me plantea una nueva concepción sobre Smite ya que no son pocos los vídeos que hablo que les deberían dar más amor a los no Conquest Players en los parches y sigo opinando lo mismo Pero sí que es cierto que estas cifras revelan que Hydes hace bien en balancear sobre Conquest ya que la población que lo juega es del 40% y el otro, un 60%, se diluye entre el resto de modos de juego Además de que en Conquest están los players más demandantes También es el modo de juego que más ajustes necesita por complejidad y es por donde se crean los diferentes metas y que el propio modo de juego se ve influido por estos Ya ni hablar del ya extinto a día de hoy competitivo y las rankings Creo que sabiendo toda esta nueva info entiendo mejor las decisiones de Hydes Creo que lo han hecho bien Y esto no es ningún tipo de crítica a Arena o a la gente que juega Arena Yo soy de ese 10% de pringados que juego rankings y en parte perdemos en cierta manera la perspectiva de lo que es Smite como videojuego y como algo para divertirse por la competitividad y todo eso Simplemente el vídeo es para desmentir algo que yo creía pero que estaba totalmente equivocado Además el hecho de que Arena sea el modo de juego donde empiezas a jugar para conocer los dioses y todo eso siempre hace que se piense que por lógica será el más jugado ya que muchos nunca abandonan esa zona de confort lo cual también es bueno Aún así seguro que como muchos de vosotros me hayan sorprendido de los datos que Arena sea ni siquiera a día de hoy sea el segundo modo de juego más jugado que es Just me parece curioso De hecho Arena compite con Asalto más que intentar el segundo puesto y se van turnando ese tercer puesto y cuarto todo el rato pero que Conquest duplique al siguiente modo de juego me ha dejado bastante sorprendido sobre todo después de ver cómo juega la gente la Conquest es increíble pero bueno que no me enrollo más estaré ahora mismo en directo te puedes venir a verme etc nada más gente de verdad muchas gracias está siendo un buen mes en lo más o menos laboral bien los directos no están saliendo muy allá sinceramente las partidas pero al menos está siendo un buen mes estáis apoyando muchísimo el canal y se agradece un montonazo ponme en comentarios qué te parece este vídeo si tú creías que iba a ser arena pero o qué piensas de que sea Conquest deberían balancear en torno más arena más a Conquest más a modos de juego no casual juegas Conquest no di lo que quieras en comentarios tú pongo un comentario que se bostea el vídeo hombre tú pongo un comentario llámame guapo o feo o lo que quieras gente nos vemos en el siguiente vídeo chao chao yo solo Gracias. 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 Gracias.